Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ringwarshael, capítulo 108. Y habíamos dicho que en este capítulo íbamos a preparar la excursión. Vamos a formar la caravana, vamos a ir a esta mina para levantar todos los componentes que hay. Molly, viene Molly, Loral, Mika, Simia Blanco, Eden, por supuesto, Misaki no se queda, Rage Bomb viene. Toto y Guarani, me parece que con eso vamos a ser suficientes. Tenemos que llevar, sí, animales de carga, eso sí, unas yeguas. Aminru se queda, el trumbo puede ser cabalgado, pero no me interesa por ahora. Las alpacas son animales de carga. Los burros, por supuesto. Nos llevamos todo porque quiero volver con todo lo que podamos, sobre todo porque tenemos que traer piedras. Tenemos que traer todas las piedras que encontremos. Aquí tenemos un par de potros y burros jóvenes que también sirven porque nos sirven para cargar. Cría de domedario, potrilla también. No sé si me ha faltado alguno, no. No, ninguno. Ninguno en cuanto a la carga, así que estamos más que bien. Provisiones de viaje, vamos a ponerlo seleccionado automáticamente. Pasta nutritiva, no. Ponemos cero de maíz. Pasta nutritiva o raciones se pueden llevar, sí. Pero nos vamos a llevar raciones por sobre todo, 39. Ahora vamos a arreglar lo de la comida. Medicina, vamos a llevar unos unas 20. Saco de dormir, 2, 3. Todo esto lo saco de dormir, ya está. Y en equipo, sí, nos vamos a llevar todos los packs de tóxicos, todos. Máximo, 273. De hecho, no nos podemos llevar todo. No nos podemos llevar todo y eso no está nada bien. Pero bueno, por lo menos vamos a liberar todo lo que podamos. Provisiones, 39. Creo que vamos a andar bien con esto. Enviamos. Estamos, estoy segurísimo. Vamos a políticas porque vamos a poner... ¿Qué menú tenemos? Prisioneros, vegetariana... Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un nuevo menú que se va a llamar viaje. Ahí está, prohibimos todo. Y en realidad lo que permitimos es... Bueno, en realidad de viaje pueden... Raciones de supervivencia en principio. Y prefiero que coman raciones de supervivencia nada más. Sobre todo ahora que tenemos. Así que los ponemos en viaje. Y ahora sí, vamos poniendo... Viaje a todos. Raise one también. Edén. Edén. Viaje. Viaje. Lograr el viaje. Toto. Mientras que vayan preparando todo. ¿Qué nos falta? Guaraní. Simia blanco. Viaje. Y ya estamos. En realidad estos vuelven a comer pasta. Entonces estos pasta. Antes tenían prisioneros estos. Pero no. Quedan todos en pasta. Excepto los que se van de viaje. 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 Voy a revisarlo bien. Viaje. 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 Perfecto. Pasta, pasta, pata. Viaje y viaje. Listo. Con eso estamos bien. Lo que me gustaría ver son los médicos. Misaki, Philly, Orish y Loral. Misaki, Philly, Orish y Loral. No, esto vamos a políticas. Misaki. Orish tiene 3. Philly, Loral. Tiene 3. Bien. Jenny, Sol, Dani. ¿Dónde están? Sol. Que lleve 3. Jenny. Jenny, 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 Jenny. Jenny, que lleve 3. Sol y Loral ya llevaba 3. Ok. Jenny, Sol. Dani, Rage One y Cabrera. Dani, Rage One y Cabrera. ¿Dónde están? Dani, 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 Dani. Rage One y Cabrera. Dani. Rage One. Está arriba de todo. Ya está. Y Cabrera. Cabrera, Cabrera, Cabrera. Anda para aquí abajo. Bien. Y lo único que me falta es Joag, la niña. Pepper. Está aquí. ¿Y dónde está Joag? No la encuentro, no la encuentro. Leighton Calle. Ah, está arriba. Joag. Listo. Así están preparados para cualquier eventualidad que surja. Ahí ya tenemos todo el hemógeno. Todos los packs están perfectos. De hecho, a Joag me parece que tienen que extraerle un pack de hemógeno. Sí. Alguien ya lo va a hacer. Inspiración artística a Denis. Lo dejamos. Mosquise de Cerencia Ceden. Llegaron las cápsulas. Nos dieron un Neurochip por dejarle ver la trituradora de la destrucción. Neurochip. ¿Y dónde está ese Neurochip? Garra hidráulica. Neurochip. ¿Qué hace el Neurochip? Un microordenador no inteligente controlado por una interfaz. Ayuda al usuario a recordar y calcular. Ayuda a la memoria y el cálculo con un bloc de notas integrado. Le hacía investigación más 20%. ¿Qué pasa si Kennedy se morfa crudo este Neurochip? Operaciones. Vamos a implantarle Neurochip a Kennedy. Digamos, porque encima que... Que investigue un 20% más. Sería brutal. Porque creo que tiene 20 de investigación. Sí, tiene 20. Más el 20% no sé. En realidad le suma al valor. Maestro legendario. Tiene de investigación. Es brutal. La caravana seguramente, como todas las caravanas, va a tardar un huevaco en formarse. Lo que estoy viendo es que no tengo la... Ahí está. Me pareció la barra de abajo. No sé por qué. Quizá toqué en algún momento sin darme cuenta. Tenemos una misión que caduca. La estructura monumental. Realmente, a menos que nos vayamos hasta allá y aseguremos la cantidad de piedra que necesitamos, no podemos aceptarla. Así que yo directamente voy a ir borrando esto. Más allá de que nos sirve haber borrado esto... Lobo para 31. ¿Por qué? ¿En qué estado está? ¿Y por qué nadie la está curando? Por un íbice. Ok. Estuvo cazando un íbice y... Bueno, y ahí sacrificaron un pollo. Estuvo cazando un íbice y el íbice casi lo mata al lobo. Bueno, pasas que cosas, ¿no? Bueno, suelos. Este era de paja por aquí. No tenemos paja, eso es cierto, pero... Tampoco tenemos... Lo que veo es que los... Los robotos no están trabajando. Ninguno. No veo que estén cargados mecas. Ahí tenemos dos militos ya. Ah, los militos en realidad habría que... Los militos los tiene Molly. ¿Dónde está Eden, Orish, Soldier, Molly? Vamos a crear un grupo, otro grupo. Asignar al grupo. Al grupo 2, trabajar. Pero no, el grupo 2 no es trabajar, sino... Esto así. Esto así. Ok. Y lo ponemos en autocarga latente. Listo. Lo que no me acuerdo, los... ¿Los bichos estos se vuelven locos? Yo creo que sí. Vamos a asignarlo a la cara cabana, a la caravana, para que se lo lleve Molly a los dos. Asignamos a la caravana y por... Asignamos a la caravana. Porque me parece que cuando se van, sí se vuelven un poco locos. Y lo que veo es que nadie está encargando de formarla la caravana. Philly, Molly, que son... Philly está cortando carne. Molly está dando vueltas por ahí. Lo que no sé, ¿qué es lo que Denis está esperando? Directamente. Guaraní está sembrando maíz cuando debería estar armando la caravana. Simbio blanco está cazando una gacela. Toto. Tenemos un asalto. Ok. Todos acá. Reclutamos. Vienen desde el aire. Voy a ponerlos aquí, pero vamos a hacer algo por las dudas. Vamos a prender el interruptor. Esto está... Ah, sí, sí, sí. Están prendidos. Están prendidos porque me parece... ¿Y esto por qué no? Ah, los están apagados manualmente estos. O al menos este y este. Rage One. Priorizar alternando. Philly. Priorizar alternando. Vamos a ver dónde caen. Ok, están cayendo ahí adentro. Entonces me puedo olvidar de esto. Los vamos a esperar en esta zona. O en realidad me parece... Bien. Por la cantidad que son... Vamos a utilizar... Eh... Esto. Animales. Eh... Todos adentro. Sí. Vamos todos adentro. Tenemos que apurarnos. Porque tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar esta zona. Eh... Guaraní, venite acá. Ya. Y tenemos que abrir esto. Mantener abierta. Mantener abierta. Soldier. Venite acá. O en realidad venite ahí. Primero. Sí, mi blanco está entrando. Sí. Necesitamos a alguien con el arco. Eh... Puede ser cualquiera. Cabrera. Agarrate el arco flameante. Dale. Están entrando todos. Eso sí. Métanle. 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 Toto, parate acá. Cabrera, venite para acá. Vamos a probar la nueva killbox. Esta que no la utilizamos nunca. Soldier. Ya está. Venite para acá arriba. Guaraní, necesito que cierres todo esto ya. Toto, acá perfecto. Cabrera, venite acá. Y vamos a utilizar, por ejemplo, aquí. Toto, venite para acá. Porque te voy a utilizar en algún momento. Está entrando simio blanco. Simio blanco. Ir aquí, para adentro. En forma urgente. Esto ya está abierto. Bien. Guaraní se mete para adentro. Eh... Los mecas están todos adentro. No sé. No. Eh... Cluster, lobos, vampiros. Todos los mecas adentro también. No sé dónde andan los mecas. Espero que no haya ninguno afuera. Aquí hay uno. Bueno, lo van a atacar. No pasa nada. ¿Y esto por qué está? Ah, está en la zona de lobos. Lobos, ok. Vamos a sacarlo. Borrar el asignable. Lobos. Esta zona no. Por favor. Váyanse para arriba. Guaraní ya está entrando. Espero que lo sigan a Cabrera. Sí. No. Están entrando por otro lado. Ok. Están atacando ahí. Dios, estos son... Lo que no entiendo es por qué... A ver, vamos a movernos con estos dos hacia acá. Ah, están entrando, están entrando. Están entrando. Bien. Bien, tienen que entrar todos. Rey Wolf. Esto está dando la vuelta, pero entiendo que van a terminar dando la vuelta por aquí en algún momento cuando se den cuenta que esto está abierto. Este no lo puedo mover. Lo vamos a licenciar. Va a terminar destruido ese. No hay problema. Va a caer la puerta de granito. Y no quiero eso. ¿Qué constructor tenemos? Toto. Ok. Venite acá. ¿Por qué este perro está aquí? Si tendría que estar ahí arriba. Si rompen esto, tengo que reparar la otra, la de arriba. La mayoría entró en esta zona, ¿sí? Rey Wolf también está volviendo. Este se dio vuelta. Este también. Todavía tenemos tiempo. Se va a morir este lobopardo. Cabrera se queda por acá. Vamos acá, Toto. Bueno, Lía. Vamos hasta acá. Y vamos a reparar la otra puerta. A ver si me deja reparar. Sí. Lo reventaron. Y lo que quiero hacer es... Cabrera, venite acá. Quedé envuelta un poquitito. Por lo menos hasta por aquí nomás. Y lo que vamos a hacer es venir a cerrar esta puerta. Nadie quedó afuera, ¿verdad? No. Vamos a ver si la trampa esta funciona. Ah, es un animal de él. Ok. Vamos a disparar aquí. Nos movemos. Movemos afuera. Esto... Vamos a mantenerla abierta para que vengan para esta zona. Ya hay 30 grados. Si cerramos la puerta va a haber más. O va a subir más rápido. Me gustaría cerrar la puerta de abajo. Dale. Metele, Toto. Metele. Alguno quizás se dé vuelta. Esto tiene que empezar a subir. 37 grados. 39. Toto. Volvé. No. Salí de acá. 46, 47. Perfecto. Y ahora venimos acá y cerramos esto. No. Se apagó. Metele, metele. Oh, esto no me lo esperaba que se apagara. Vamos a dispararle a la verja de esa. A ver si agarra. Que siga disparando un poquito más. Ahí está. Y ahora sí nos vamos. Cabrera, venite para acá afuera. Esto hay que cerrarlo. 52 grados. Y ahora sí va a empezar a subir. 60. Todavía no tienen quemaduras. No tienen nada. 76. Tienen que empezar a volverse locos ahora, sí. Toto. Toto, vos vas a quedarte acá. Repararnos la puerta de granito. ¿Quién más tenemos que puedan reparar a la vez? Eso no sé. Nika. Vos venite acá. Igual se mantiene. ¿Cuántos grados hay? 109. No se están quemando todavía. Y lo que veo es que se está apagando el fuego. No sé si esto va a salir bien, ¿eh? No lo sé. A menos que, digamos, las vallas se van a apagar. Se están empezando a quemar algunos. Hay 118 grados. Bueno, se están prendiendo fuego otras vallas. Lo que pasa es que, evidentemente, necesitamos muchísimo más combustible. Tendríamos que tener cosas aquí muy inflamables. Hay uno que se está prendiendo fuego. De hecho, hasta... Murió un cachorro. ¿Por qué? Morragia extrema. Ok. No sé si esto va a salir bien, ¿eh? Calle. Vamos a... Equipar ametralladora. Por las dudas. Orish. Equipar LMG. Pepper. Escopeta. Sol. Agarrate una escopeta automática. Por las dudas. Porque esto me parece que ya... Ah, es incapaz de violencia. Bueno. No. No, no. Quédate ahí. Sol Dier está listo igual. Pero es que esto no va a funcionar. Porque ahora, de hecho, está bajando la temperatura. Hay uno solo prendido fuego. Es cierto que hay 100 grados. Pero el problema es que hay uno solo prendido fuego. Y esto no... Se va a terminar apagando. Necesitábamos... Nah. No funciona. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Cabrera. Venite para acá. Urgente. Vamos a ver si podemos... Uf. De hecho, ya están rompiendo la pared. Vení, Cabrera. Vení, 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 vení. Dale. 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 Necesito que este tipo... Incendie todo esto. Uno ya se escapó. Vamos a quedar por acá. Ustedes acá. Toto, veníte para acá atrás. O vamos a quedarnos aquí con Sol. Este ya cayó. Logral. Dale para que tenga. ¿Dónde está... Philly? Uf. Me quedo atrás. Sí, el problema es que esto ya está abierto. Van a empezar a venir por acá. Mika, venite para acá. Vamos a tener un problema, eh. También es cierto... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar el fuego a discreción de todo el mundo. Vamos a hacer que los... Que los lobos se hagan cargo. Soldier. Venite para acá. Ir aquí con... Juntamente con... ¿Dónde está? Orish. Orish ya está acá. Animales atacan. Soldier. Animales atacan. Nos quedamos por acá atrás. Toto se está escapando. Cabrera está prendiendo fuego todo. Ya se va a ir de vuelta. Pero es que ya es exteriores. Al romperse esto ya es exteriores. Están rompiendo esto. Disparen. Dejen de disparar. Orish. Venite para acá. ¿Dónde está Soldier? Soldier, venite para acá también. Floral, Nika y Philly vienen de este lado por las dudas. No me gustaría que rompan el generador. Animales atacan. Animales atacan. Ahí está. Cabrera. A ver. Toto. Venite acá. Cabrera lo mismo. Esto no sirve para nada realmente. Hay un tipo acá con... Vamos a moverlo para aquí. Aquí también. Animales atacan. Vamos a meterle una carga a este. Y ahora sí lo vamos a reventar. Eh... Nika también. Vamos a dejar esta abierta. Para que también salgan por ahí. Ustedes dos. Vengan para acá adentro. Realmente... Esto si no tuviéramos los animales hubiera sido un desastre. A ver si nos movemos hasta acá. Nika. Muerte, lobopardo. Ok. No pasa nada. ¿Quién está disparando? Ah, la torreta. Vamos a apagar este interruptor. Rage bomb. Previsar el Tarnando porque va a terminar haciendo daño a los nuestros. Ahí está. Tendría que apagarse. Ahí está. Bien. Bien. Y... El tema es que... Esto los está... Digamos... Los está... Les está haciendo bien a ellos porque... Se van enfrentando con los animales de a poco. A ver. Vamos a ver si podemos ir un poquito más atrás. A ver qué es lo que pasa. No. Los animales... Algunos retroceden. Otros no. Pero están todos esperando ahí. Y aquí hay dos lobos contra este. Aquí hay dos lobos también contra este. Se van turnando. Es la peor forma de enfrentarlos. Y también está Mika. No. Vamos a movernos de nuevo hasta aquí. Si no, lo que podemos hacer es... Desarmar esto. O en realidad, desarmar... Sí. Y desarmar esta. A ver, Mika. Venite acá. No me deja desarmarlo directamente. Desarmando un muro de granito. Ahí estamos. Así van saliendo algunos más. Vamos a desarmar ahí también. Así se pueden meter para adentro los animales porque... Bueno, los ositaquins ya están huyendo. Así que ya estamos con esto. El tema es que evidentemente la killbox no funcionó. No funcionó para nada. Ya podemos liberar a todo el mundo. Les reclutamos. Ahí está. Se van a seguir peleando con algunos animales. Eso no hay duda. Este Kinderong... ¿En qué estado está? ¿Morirá en seis horas? Tiene un golpe de calor. Seguramente tiene animales. Sí. Vamos a apresarlo. ¿Dónde? Aquí. Asignamos para prisioneros. Y vamos a apresarlo. No sé quién está cerca. Sol atendiendo al lobopardo. Toto formando caravana. No. Vamos a capturar a... A King de Jon. Errante. Y listo. Esto lo permitimos todo. Y lo que sí, evidentemente, vamos a tener que... Mejorar un poquitito lo que es el... Animales. Volvemos a domésticos. Vamos a tener que mejorar el diseño de la killbox esa. Porque si bien se prendió fuego. El fuego que generó no fue suficiente. Se terminó apagando. Digamos. No es un fuego... Tenemos que llenar esto de cosas inflamables. Y que agarren fuego una tras otra. Y que cuando llegue en esto, esté lo suficientemente caliente. De hecho, esto se rompió. Hay muchas cosas para rehacer. Este pegó en un diagonal. Esto hay que desarmarlo. Bueno. Esto ya se rearmará, ¿no? Construimos copia. Es mejor que haya dos puertas. Y no una sola. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí tendríamos que agregarle otra... Otra hilera. Vamos a cancelar esto. Porque necesitamos un poquito más de fuego aquí adentro. Bien. Se están encargando de todos los bichos y demás. Eso no hay problema. Si muere alguno, no pasa nada. También tenemos que terminar de armar el... ¿Molly? ¿En qué estado está? De salud. Nada. Tiene un disparo... Pero Molly estaba en la caravana. A ver, también podríamos acostarla. La caravana tiene un poquito más de forma ya. Vamos a acostarla. Vamos a curarla. Y luego... No. Atendía a Molly. Dale. Borrachera, ambrosía, guaraní. Formando caravana, comiendo... Puf. Están en colapso mental ahora. Yo no sé si vamos a cancelar la formación de la caravana. Me parece que no es momento para llevarlo adelante. Rage Bomb estaba acá licenciado. Digamos, hay que licenciarlo. Un ratabum muerto que explotó. Ok. Mecas. Vuelven a sin restricciones. Fauna. Nada. Mecas. Políticas. Está todo. Bueno. En realidad vuelve todo a pasta. Hasta armar la caravana de nuevo. Pasta, pasta, pasta. Ahí está. Que tomen pasta todos y cada uno de ellos. Han muerto algunos animales. Han muerto algunos de los nuestros también. Pero no pasa nada. Generamos recambio con los lobos. Frenético sol. Bueno, pero vamos a dejar este capítulo por aquí. Porque me parece que ya hemos hecho bastante. Aparte fue un ataque bastante duro. Igual la killbox sirvió. Y sobre todo, vuelvo a decir lo mismo. Lo que sirve. Son una cantidad de animales que tenemos. Que es brutal. Raizwan. ¿Por qué está...? Ah. Sol está re loco. Philly. Vamos a atender a Cagewan. Cabrera. Levantate. Vení a pegarle un par de golpes. Porque este tipo va a seguir matando gente. Si no. Raizwan. Ataque cuerpo a cuerpo. Hennady. Ataque cuerpo a cuerpo. Toto. Ataque cuerpo a cuerpo. Listo. Le pegamos un par de golpes. Para que se ponga normalito de nuevo. Licenciamos a todo el mundo. Y listo. Bien. King Jowon. Prisionero. Vamos a convertirlo primeramente. Y luego si vamos a sumarlo a nuestra... A nuestra colonia de 25 tipos ya. Líder de tratamiento médico. Rage 1. Y Jenny. Rage 1. ¿Qué le pasa? Nada. Jenny. ¿Qué le pasa? Potrefacción sanguínea. Leve. Está al 25%. Ya se va a acostar. Y bueno. Y vamos a dejarlo por aquí. Eso sí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Y luego apagaremos incendios y otras yerbas. Chau chau. Hasta la próxima. No olvides suscribirte. Chau chau. Gracias por ver el video.